de la ciudad de México. Sí, de mucho con lo que publicó ayer Reforma, tenemos algunas diferencias, no tenemos al Prisudiendo, ellos no reportan a Margarita Zavala, que yo creo que será pertinente todavía reportarla, porque para nosotros todavía está arriba del bronco, irónicamente, si al final está en la boleta, pues la gente la sigue votando o la sigue tachando. Lo que sí parece que es una coincidencia, bueno, son dos temas, uno, la caída de Ricardo Anaya, y la otra, pues esta intempestiva subida de López Obrador, que a estas alturas de elección debería de estar cayendo, según nuestra historia electoral de las últimas tres presidenciales, y que lo que publica la nota de Reuters, como bien señalas, es la preferencia bruta, es decir, cuando la no respuesta está incorporada, en la efectiva estaríamos quedando en 53, 54 puntos, es decir, cuando quitamos la no respuesta. Eso es más amplio de lo que traía Reforma, y eso estaría implicando que la discusión que sigue, yo creo, es si López Obrador gana con mayoría absoluta o no. Parecería inusual, pero si lo vemos ya en el Poll of Polls, en el registro de encuestas, es la cuarta medición que tiene a López Obrador arriba de 50 puntos. La Euromercado de Mercae publicó una hace como unas tres semanas, Ipsos acaba de publicar una, ayer la de Reforma, y esta sería la cuarta medición con López Obrador arriba de 50 puntos. Paco, esto... Tal vez es el más amplio hasta ahora. Es lo que te iba a preguntar, esto es un fenómeno que no se ve visto desde cuándo en México, que un candidato llegara a estos niveles, por lo menos de intención del voto en este momento. Pues yo te diría que un candidato gane por más de 50 puntos en México desde Salinas de Gortari, ese es el referente histórico. Claro. Y luego ya en una segunda entrega veremos senadores y diputados, pero también parece que se está cerrando la brecha entre la presidencial y senadores y diputados. Ajá. O sea, van la misma tendencia también con Morena arriba. Parece que está funcionando la campaña, y se está cerrando la brecha entre presidencias, senadores y diputados. Ajá. Yo creo que eso podría implicar que está funcionando la campaña de López Obrador de voto en línea, o cuando está pidiendo al ciudadano que vote en presidente, senador y diputado. Ahora, este crecimiento de López Obrador que tú registras en tu encuesta, lo atribuyes a que le benefició a él la salida de Margarita Zavala y no a Anaya como se preveía, fue el desempeño en el debate, ¿qué fue? Esa sería la primera, pero una que parece que es inevitable con estos números, es que ya hay un tránsito de votos de Anaya a López Obrador. De otra manera, no puedes explicar este crecimiento. Ajá. Y creo que está pasando en algunos lugares en específico del país. Por ejemplo, en la Ciudad de México, da la impresión que está sucediendo, donde López Obrador ya está arriba de 60 puntos. Creo que no, y otra vez eso es lo que no esperábamos. Pensábamos que los votos, por lo menos de cada fuerza, estaban bastante claros. Pero, pues si lo ves, incluso en la mayor parte de los concentradores de encuestas, Ricardo Anaya está alrededor de 25 puntos. Si Mide está alrededor de 20, eso suma 45 y el independiente no obtiene más de dos puntos. Esto pone en un nivel de 53 puntos a López Obrador. ¿Y este fenómeno del voto útil al que tanto estaban llamando, tanto Mide como Anaya, o sea, no se está registrando, por lo menos hasta este momento en las encuestas? No, pues por lo pronto no parece un voto que se esté coordinando. El otro elemento yo creo, Salvador, es que, por ejemplo, todo este movimiento empresarial en contra de López Obrador podría estarle favoreciendo incluso algunas propuestas que a buena parte de los analistas les parecen entre descabelladas y como poco serias. Parece ser que la opinión pública no las ve tan mal, como el tema del aeropuerto, el tema de la amnistía o la negociación con el narco, o incluso la posición con Estados Unidos. Parece que no las ven tan de manera negativa. La posibilidad que este escenario de estas tendencias que estamos viendo ya muy claras en las encuestas a un mes de la elección se modifique en las votaciones, ¿es real? ¿Existe estadísticamente, Paco? La diferencia entre segundo y tercero. Ajá, o que un segundo o el segundo pueda rebasar al primero, ¿podría darse? Pues no se ve muy probable, Salvador, o sea, aquí hay que distinguir entre lo probable y lo posible. Claro. Posible todo, probable poco, como se ven las cosas. Sí, claro. Me queda bastante claro. Pues interesante la encuesta. ¿Dónde puede la gente consultar esta última encuesta de parametría? La estamos subiendo en cinco minutos al portal. Por lo pronto nos pidió la exclusiva en New York Times y Reuters. Entonces, tenemos un embargo ahí de ocho horas, de doce de la noche, ocho de la mañana, pero ya la pueden consultar en el sitio de parametría en cinco minutos. A partir de las ocho, ahí está la página de parametría apareciendo en pantalla para que usted la consulte si lo desea. Esta encuesta que realiza parametría de Francisco Abundis y que confirma, confirma lo que ya han dicho otras encuestas. El puntero prácticamente se está yendo y en segundo lugar, pues se separa cada vez más de este puntero. Francisco Abundis, gracias por comentar con nosotros esta encuesta. Te agradecemos mucho y estamos en comunicación.